¿Qué tal gente? Hoy les traigo otro temazo de System of A Down al canal. Hace algunos años la hice con muchas imitaciones, pero ahora tocó adaptarla a nuestro idioma. Viva Yo Ubi es una canción que te hace reflexionar sobre el contraste de realidades en el mundo que vivimos, donde al mismo tiempo algunos pueden estar de fiesta y otros pueden estar en plena guerra, algo que lamentablemente calza bastante con este último tiempo. Y por lo que significa hoy en día, nos propusimos hacerla con mi primo Gerardo Ligueta, líder de Electrofobia, una banda amiga que también hace un rock muy potente. Si no los conocen, les recomiendo partir con una de mis favoritas, Cómo no me va a doler, o con un tema de su último disco, Siempre he sido así, donde se nota la influencia de System en su sonido. Y por último les recuerdo que dentro de un mes, en mayo, haré mi primera gira por México. Estaremos en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y León, tocando lo mejor de mi repertorio de rock traducido. En la descripción les dejo links para adquirir boletos y así vayan a corear esta y más rolas en español con nosotros. No mames wey que lo vamos a pasar muy chido por allá. Ok, ahora sí vamos con BYOB adaptada al español. ¡Por qué siempre enviará paura! Marmaridades por bárbaras, con punta en sus tacones. La victoriosa victoria, nalgadas por montones. Matando hipócritas y máquinas hipnóticas. Tú dependes de nuestra perfección, pero nos alimentas con engaños. Todos se van a la fiesta para disfrutar. Baila en el desierto, la luz del sol va a explotar. Rosal, se arrodillan en la boca seca de Moisés. Entrando hacia el forno, nos roban los deseos. Ancares con petróleo, gritando libertad. Al borne de los sobretos, que aún nos alimentas con engaños. Todos se van a la fiesta para disfrutar. Baila en el desierto, la luz del sol va a explotar. Baila en el desierto, la luz del sol va a explotar. Baila en el desierto, la luz del sol va a explotar. Vamos a festejar, y no vivimos en un país fascista. Vamos a festejar, y dónde mierda estás. ¿Dónde mierda estás? ¿Dónde mierda estás? Porque el presidente esconde y envía la tierra a los pobres. Porque el presidente esconde, porque siempre en viera a pobres. 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 Rosas que arrodillan en la boca seca de Moisés. Entrando hacia el forno, nos roban los deseos. Tan cabres como el trono, gritando libertad Al volver de los obsoletos, que aún nos alimentas con engaños Todos se van a la fiesta para disfrutar Baila en el desierto, la luz del sol va a explotar Todos se van a la fiesta para disfrutar Baila en el desierto, la luz del sol va a explotar ¿Dónde mierda estás? ¿Por qué el presidente se esconde y envía la guerra a los pobres? ¿Por qué el presidente se esconde? ¿Por qué siempre envían a pobres? ¿Por qué siempre envían a los pobres? Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final Espero les haya gustado el video No olviden darle like y compartir Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon Lamentablemente YouTube no me permite generar ingresos con estos covers Así que en Patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto A grabar las canciones, a subirlas a Spotify, Icons o Deezer Además, podrás descargarlas antes de que estén en YouTube Con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales Hay harto material avanzado Así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!